¿Qué es específicamente este concepto del Centro Interactivo AMBRA? Es un proyecto como un centro interactivo de conocimiento para los niños. Es un método científico para que los niños conozcan exactamente qué es el tema de la adicción, las drogas principalmente. En niños de 8 a 11 años, en donde se les dé mucha información a través de cuatro salas de cine, básicamente escuelas y organismos que puedan ayudar a niños que pasen por las salas durante un periodo, en el mismo día por las cuatro salas y conozcan temas como la ciencia, el cerebro humano, las adicciones y sus efectos y un plan de vida. A través del año pueden pasar entre 150 mil y 200 mil niños por ahí. ¿De dónde surgió esta idea? Este tema ya tiene varios años. Hay dos psiquiatras muy reconocidas en México y en Estados Unidos. Uno se llama Marielena Medina Mora y otro se llama Nora Volkov. Marielena Medina Mora trabaja en México en el Instituto de Psiquiatría y Nora Volkov en NAIDA, en Washington. Las dos son mexicanas, pero junto con un promotor del proyecto, un sponsor que se llama Pedro Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, han estado insistiendo y el ayuntamiento lo compra como un concepto de prevención de largo plazo porque gastamos mucho dinero anualmente en seguridad pública, cerca de 1.200 millones, armas, patrullas y no teníamos un proyecto preventivo a largo plazo. De hecho somos tal vez pioneros en el concepto y creo que va a ser uno de los proyectos más importantes de la ciudad. ¿Hay algún otro proyecto similar o igual o similar en el país o en Latinoamérica? No conocemos un proyecto similar. Sí sabemos que existen itinerantes en España, Estados Unidos, pero no exactamente el concepto de los niños. Porque, por ejemplo, en Tijuana hay cerca de 90 o más centros de rehabilitación para drogadictos, pero no enfocados a los niños. Y este es un proyecto especial, es un proyecto de mediano a largo plazo porque, fíjate, este tema tiene que ver con salud, tiene que ver con educación y tiene que ver con seguridad. Siempre hablamos de que los sicarios vienen de Sinaloa. No, 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 no. Los últimos son de Tijuana. Hay una generación difícil para Tijuana y los últimos, muy famosos, que no quisiera dar sus nombres, son de esta ciudad. Y la idea es que a estos niños que pasen por este entrenamiento científico se les pueda dar seguimiento. Podamos prevenir y aparte dar seguimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar a los años con este concepto de que esta información científica la conozcan? Bueno, sepan el efecto de las drogas, sepan del cerebro humano, sepan del cuerpo humano y también sepan del concepto de familia y de prevención, ¿no? Este proyecto se inició en una de las épocas más difíciles en términos de seguridad pública en la ciudad de Tijuana. ¿Tiene esto que ver? ¿Es una especie de... Yo creo que sí, yo creo que sí porque sentimos, ¿no?, desde el punto de vista municipal, que a veces por más recursos que gastemos, te decía, es un dineral, patrullas, armas, policías, patrullas, armas, policías, millones y millones de pesos y sentimos que ese es un asunto de seguridad que debe existir, pero debe haber paralelamente programas de prevención de largo plazo, ¿no? Y ese es el mejor que hemos visto y además Tijuana lo tiene como suyo, ¿no?, independientemente de que haya habido, que haya el trabajo científico de seguimiento, nosotros lo hemos tomado como suyo, como nuestro. Y Nora Volko, como Medina Mora, han venido a Tijuana y van a seguir viniendo como un plan piloto nacional y hasta creo que internacional porque yo no conozco un programa en Estados Unidos que tenga que ver con esto, ¿no? Platíqueme rápidamente cómo, qué será lo que encuentren los niños cuando vayan a ir. Pues van a encontrar películas y tecnología, luces negras, por ejemplo, las cuatro salas son diferentes, hay una que tiene forma de cerebro y van a encontrar videos en donde se define qué hace la cocaína, qué es la dopamina, cómo reaccionan, la primera vez, hay daños de algunas drogas la primera vez y la idea es que no tomen ni una sola vez, que sepan qué es el riesgo, ¿no? No llegaremos a los extremos de mostrar los muertos y todo lo que sucede, el daño y la economía del crimen, ¿no? El daño que ha hecho esta ciudad en las familias, en las instituciones, en el gobierno, en lo que ha afectado, cómo lo evalúas, cómo lo evalúas. Pero sí que los niños sepan desde el principio, una nueva generación sepa qué es esto, porque finalmente es, ahí empiezan los delitos de alto impacto, empiezan la adicción, y luego la organización, y luego el crimen, y luego después ya lo que ha sucedido en todo el país, ¿no? ¿No es malo para la imagen de la ciudad de Tijuana asociada siempre a la problemática de la adicción y el autotráfico? Técnicamente, desde el punto de vista técnico, yo soy ingeniero, pero yo creo que primero tienes que reconocer que tienes una enfermedad, que tienes un problema. Y muchas veces en esta ciudad y en todo el país, la gente que ha caído en el vicio, que ha caído en la adicción, se le separa de la familia, se le separa, pero no resuelve ese problema. O sea, yo creo que debe haber en esta ciudad cerca de 20 mil adictos, y muchos de ellos haciéndonos daño todos los días, hay un problema real. O sea, el hecho de aceptar y que Tijuana sea pionera en esto es muy bueno, porque es un liderazgo que estamos tomando en el país, o sea, invertirle a largo plazo. Una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que esto empezó en la administración anterior del gobierno municipal, que ni siquiera es del mismo partido del cual hoy lo ha retomado. ¿Qué fue? Me parece un poco difícil que le conteste a usted, porque usted ya venía también de la administración anterior, pero ¿qué fue lo que convenció a la actual administración de mantenerlo? Y además porque todavía no está operando. El proyecto está construyéndose físicamente en el Parque Morelos y es un proyecto que ya va muy avanzado a punto de terminarse, pero tenemos el tiempo suficiente para terminar todo lo que es el material didáctico, la organización y todo lo que sigue. De hecho, el gobierno anterior no creó el patronato, no hay director nombrado, no hay un sistema de seguimiento, hay todo por hacer todavía. Y es un tema que yo no creo que a nadie le disguste invertir a este tipo, además tenemos ya todo el dinero, porque tuvimos que buscar y gestionar recursos por todos lados, desde fundaciones, desde CONACYT, desde educación, desde gobierno federal, estatal, municipal, hasta que ya tenemos todos los recursos resueltos, inclusive la posibilidad de un nuevo fondo que nos permite operarlo varios años sin necesidad de recursos. Eso es una cosa exitosa porque requiere mucha voluntad y esfuerzo concluir cosas en tránsito. ¿Cuánto está costando? Está casi 100 millones, a lo mejor la obra es 65 y todo lo demás, el equipo, la tecnología, libros, videos, material didáctico, a lo mejor 30, 35, más el terreno que el municipio lo aportó. ¿Y cuándo esperan que esté funcionando? Nosotros la obra física andará como al 80%, pero todo lo que es el material y la producción queremos tenerlo antes, un mes antes de inicio de clases, para que en septiembre, que ya empiezan las escuelas a operar, empiecen a hacer un programa combinado y convenido con el gobierno estatal en el tema de educación, para que vayan camiones por los niños, lo recogen y lo llevan otra vez. ¿En septiembre de 2011? Claro. Bastante pronto, ¿no? Esa es la idea, porque entonces tendríamos, si no logramos esa meta, tendríamos que esperar hasta otro periodo escolar, ¿no? O en enero. Pero no, la idea es tenerlo listo antes del inicio de clases de septiembre. Pues, lobo, lobo, lobo. Lobo, lobo, lobo. ¡Viej his jeje. Gracias.